Bueno, es un gusto, de verdad, ya en este tiempo de 2018 poder contar con la presencia de Liz Vega. ¿Cómo estás? Muy contenta, mi querido Roberto. Amigos, un placer estar con ustedes. Se le extrañaba, se cotiza, se cotiza. No. Pero te vas de viaje, yo sé, yo sé. Viaja uno mucho, Roberto, gracias a Dios. Inicia uno el año con muchos planes, con muchos cambios que vienen además para toda la gente. Insisto, yo toda la vida insistiré, lo mejor que tiene uno en la vida es tener la capacidad de viajar, así sea la vuelta de la esquina. Sí. Dense la oportunidad, hay que darnos una vuelta, hay que conocer nuestro barrio, nuestra colonia, la vecina. Yo creo que todo esto es interesante y si puede uno hacer viajes para conocer además cuáles son las posibilidades que hay en el mundo, mejor todavía, Roberto. Exacto. Ahorita nada menos acaba de terminar FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo en España, en Madrid, y es una de las grandes ferias turísticas con la que inicia realmente el año de todas las ferias de turismo. En esta feria hubo 165 países reunidos y uno de los grandes temas, y a mí eso es lo que más me alegra, que el turismo no solamente une culturalmente, amistosamente, no hay fronteras realmente ahí. Y sobre todo que el tema principal este año ha sido la sustentabilidad, el tema del planeta, cómo hacer un turismo sustentable. Tú sabes que todos contaminamos aún cuando viajamos. No, de hecho, sí, yo por eso digo que ya tengo que quitar las botellas de agua, pero bueno. Ah, mira, estamos viendo algunas imágenes sobre lo que fue este evento. Exactamente. Supongo que ya lleva muchos años, ¿no? Sí, tiene más de 30 años. México siempre ha ocupado... O sea, el que no sabe yo, ¿verdad? Gracias. No, no, pero está bien, Roberto. Es un país, México, que ha participado desde el inicio. Es uno de los grandes promotores, por supuesto. Se lleva a cabo ahí en IFEMA, que es este recinto ferial muy cercano al aeropuerto, por supuesto, de Barajas. Y México este año ha ganado varios premios. Uno de los más importantes lo ganó Guanajuato, y muchas felicidades otra vez a nuestro buen amigo Fernando Oliveira, porque realmente se ha destacado el estado de Guanajuato del resto de los estados por hacer un turismo mucho más sustentable, mucho más abierto, con viñedos, con propuestas ecológicas, enológicas, de cultura. Han saltado mucho las diferentes características de las ciudades, de los poblados. Exactamente. Y eso yo creo que es uno de los atractivos, ¿no? Así es. Sin contar esa cuestión de que ahora San Miguel de Allende está considerada como la mejor ciudad para visitar. Y para vivir. Y esto también es importante, porque a pesar de todos los warnings que nos mandan los norteamericanos... Lea Cetron. Exacto. Y que dice que somos el país más peligroso del mundo, de verdad es un pobre tonto, por no decir otra cosa. Pero lo más interesante de esto que fue Fitur es que precisamente el pabellón de México es de los más visitados, es de los más socorridos. México está creciendo otra vez en número de visitantes. Roberto, este año estamos en el octavo lugar. Habíamos llegado hasta el décimo y recuperar dos peldaños del resto de los países del mundo realmente es importante. Esto está bajo también el apoyo que supongo que le ha dado este Enrique de la Madrid, ¿no? Sí, por supuesto. Enrique de la Madrid ha sido un gran visionario, con una gran apertura precisamente. Ha sido secretario de Turismo durante este periodo. Durante este sexenio. Y realmente si algo tiene muy, muy bueno Enrique de la Madrid es que realmente ha firmado muy buenos convenios con diferentes países. África es uno de los países que parece mentira, pero están muy interesados en África en venir a vernos. Y te puedo decir que el turismo europeo sigue llegando de una manera impresionante. El aeropuerto de Cancún es casi, tiene la misma afluencia del aeropuerto de la Ciudad de México. De ahí que, por ejemplo, este año es impresionante. Y sobre todo en las temporadas que ahora vemos tan crudas, tan frías, realmente es un paraíso que puedan llegar. Y todas estas personas que vienen de diferentes lugares y que se acercan al pabellón de México. Bueno, México lleva toda la propuesta turística, todo lo que ofrece. Se hacen una multiplicidad de citas donde realmente se firman convenios, contratos importantísimos con aerolíneas, con turoperadores. Ha habido muy buenas ponencias y realmente quedamos de primera. Toda la gente lo dice, lo opina, que México sigue siendo uno de los países más maravillosos para ser visitados por todo lo que tenemos. Así que lo que diga un tonto sin criterio y sin cultura de cerebrado, pues no nos puede importar. Porque la gente sigue viniendo y yo creo que eso es lo más lindo, ¿no? Lo que pasa es que también hay una cuestión. Yo creo que, no sé, no sé si sea solo apreciación mía, pero sí. Y platicando con diferentes amigos extranjeros, la visión que tienen sobre México es realmente de una calidez en su gente. Sí, sí. Y que además, obviamente, con el cambio de las divisas, pues aquí prácticamente les alcanza para todo. Para todo. Para poder estar y vivir a cualquier nivel lo que ellos quieran gozar en los diferentes espacios. Fíjate que eso es muy importante lo que dices. Algo de lo que, por ejemplo, vive México de una manera muy importante en sus destinos turísticos son los Spring Breakers, que ya vienen. Y estos chicos, bueno, vienen con todos sus dólares, con toda la energía, con todas las ganas. Hubo una época en la que eran muy satanizados, se les decía. No, que no vengan porque son muy traviesos. Bueno, pues son chavos. Entonces tenemos que entender, Roberto, también, que estos chicos vienen a divertirse. Vienen a dejar muy buena e importante cantidad de divisas para nuestro país. Y el resto del año, México va a seguir participando en las diferentes ferias, como fue esta de Fitur tan exitosa. Y seguramente tendremos muchísimo más que informarte. Y yo creo que seguir viendo, ¿por qué no? Ahí toda la oferta del mundo se pone precisamente en IFEMA, en lo que fue Fitur. Así que te traeremos más información de todo lo que capturamos, recuperamos de este turismo sustentable, de turismo de aventura, de todo el turismo que se genera de lujo, por supuesto, en el mundo, no solamente en nuestro país, querido Roberto. Perfecto. Pues ahí está. Ustedes acaban de escuchar a una experta en esa cuestión de los viajes, Liz Vega, que, pues, ha viajado y sigue. Y seguirás viajando, ¿eh? Sí, seguiremos. Porque va a decir que el opato de perro no se te va. No, nunca. No se te va a quitar. Hasta en el, como dicen, si me mandan a ya saben dónde, yo me voy puebleando. Que luego pasa, también hay que conocer el lugar. Bueno, pues, total, no hay problema, con tal de que me dejen pueblear y hacer shopping, que me encantan las artesanías. Y sí, realmente sí compras. Yo sí compro. Yo luego digo, ¿para qué lo compras si luego ni sé dónde ponerlo? Te digo qué pasa, Roberto, y son costumbres, y ahorita les voy a dar dos, tres tips supersticiosos para este año, que además es el año del perro chino, es mi año. Y este... Que son muy trabajadores, ¿no? Somos muy chambeadores, somos muy nobles, y sí somos pata de perro, no cabe duda. Yo no lo hurto, lo heredo. Y curiosamente, Roberto, yo siempre digo que en el viaje que uno hace, tiene uno que comprar, así sea un curita, un chicle. Hay que comprar algo. ¿Por qué? Porque si no, luego ya no viajo y luego ya no compro. Esa es una manera de pensar muy mía. Pero además pensemos que cada persona que viaja hace una importante derrama económica. Ah, no, claro. En comida, en bebida, en hospedaje, en la compra de artesanías. Transporte, todo. No regaten, por favor, a nuestros artesanos, a nuestras etnias, a nuestros indígenas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ellos les gusta el regateo, es parte de la costumbre. Pero de plano, te lo venden a 20 y quieres darles un peso, no. Por favor, regaten un poquito porque es parte de... Pero hay que comprar y recordar que son hechos con sus manos. Parte de su alma, de su esencia, va en cada mantel deshilado, en cada cucharita de madera. Claro. Todo esto. Grabados. Y hay que comprar. Y ya luego ves a quién se lo regalas, lo traes de recuerdito para el equipo técnico que tenemos maravilloso, ¿verdad? Este, se porta bien. Ahora vamos a traer unas bonitas artesanías. Por supuesto, unos mantelitos, una salsera, cosas lindas. O del extranjero también, aunque está muy caro. Que sí, curiosamente, ahí sí terminan apreciando más lo que hacen los artesanos mexicanos, ¿eh? Sí, totalmente. Hay personas que incluso se llevan hasta para vender la fayuca a la inversa. Se llevan maletas llenas de artesanía fina mexicana y la venden. Y casi recuperan su viaje porque obviamente una t-shirt bonita... Así se ha ido de viaje, ¿eh? Claro. Va de viaje y compra allá. Y viene y lo vende. Claro. Que no nos oiga el sate. Pero es la verdad. No nos hagamos tontos. Y los que vienen, además, se llevan cosas. Y más o menos así también se van emparejando para viajar. Otro tip bueno para viajar, y ahorita te voy a platicar un tema muy importante de Los Ángeles, que está ahorita una delegación muy importante aquí en México, pero de la ciudad de Los Ángeles. Y donde vamos a estar tú y yo el próximo, el siguiente jueves, hoy es martes, pero el jueves vamos a estar en un gran evento de la ciudad de Los Ángeles en el ex convento de San Hipólito. O sea, voy planchando el traje. Sí, el traje. Vamos a ir muy lindos porque viene quien viene a ser... Quiero ver que vaya yo de traje. Bueno, el traje y el lleve, ¿verdad? Porque nos vamos a llevar puesto unos buenos drinks, mucha información, unos canapés deliciosos. Pero lo más importante viene Ernest Gooden Jr., que él viene a ser el secretario de turismo de la ciudad de Los Ángeles. Ah, ok. Es el mero mero, el patrón, y a mí me cae muy bien. Es un hombre con una visión impresionante y trae una campaña preciosa que se llama Todos son bienvenidos. Ah, sí, 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 la he visto y la he escuchado. Es preciosa, pero no solamente por promover, sino porque realmente yo quiero decirles que Los Ángeles fue la primera ciudad santuario. Sigue siendo, Eric Garcetti, que es el alcalde, ha defendido a capa y espada a los migrantes. Es uno de los número uno en el programa DACA, para que los Dreamers no tengan que regresar a los diferentes países, pero sobre todo a México. Que de hecho ya hablaron en las noticias sobre que en dado caso de que haya las redadas, la policía en todo el estado de California no va a participar y ni va a ayudar en absolutamente nada. Muy bien, como debe de ser, porque ellos, no es su ocupación, no es su tema. ¿Cuántos de ellos tienen hijos que son Dreamers, por ejemplo? Claro. Yo te aseguro que si se pusieran a investigar un poco, en 2020 o como se llame el programa norteamericano, pero todo esto es toda una ideología que hay en California. Sabemos... Entonces, ¿cuántos mexicanos no hay allá? Roberto, la segunda ciudad más poblada por mexicanos después de la Ciudad de México es Los Ángeles. Imagínate. Por mexicanos. La fuerza económica de California, de todo el estado, reside en un 80% en mexicanos. ¿Por qué? Porque no solamente son personas que trabajan en las oficinas, que trabajan en hotelería, en turismo, en los parques de diversiones, sino que es gente que trabaja en el campo, gente que realmente hace la pizca de la naranja, que es tan famosa la naranja californiana, de toronjas cítricos, etc. El producto interno bruto del estado de California es mayor que el de todo Guatemala, por ejemplo. Yo recuerdo con mucho cariño y aprecio, y como si fuera una película que pronosticara lo que estamos ahora viviendo, Un día sin mexicanos. Ah, claro, sí. ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, de todo esto, y habla esta campaña de todos son bienvenidos, porque además es muy incluyente con el tema fantástico, de que está abierto a todo lo que es el tema LGBT, y yo creo que es importantísimo que... Sí, sí, está, bueno, San Francisco, el movimiento más importante que se dio para defender los derechos de los homosexuales, lo dio Harvey Milk, y de ahí, obviamente, el estado de California ha sido... Es gay friendly. Exacto, totalmente. Entonces, viene a una ciudad, viene Sister Cities, México, y la Ciudad de México y la Ciudad de Los Ángeles son ciudades hermanas, y además de eso, viene a cantar el coro gay de la Ciudad de Los Ángeles. Ah, ¿qué tal, Mila? Y va a cantar con el coro gay de la Ciudad de México, puros varones, pero homosexuales, que van a... Y cantan precioso, y los vamos a ver este próximo jueves en San Hipólito, ¿cómo ves? Pues suena muy bien, entonces vamos a esperar la invitación. Claro, ya está, lista, para nosotros tenemos un lugar especial, y conoceremos, y saludaremos a Ernie Gooden Jr., por supuesto a Mariela Carmona, que es encantadora, que es la mejor promotora como México-americana, que es nacida en México, orgullosamente mexicana, y ya tiene obviamente su nacionalidad americana, pero ella es la directora para México y Latinoamérica de Ventas y Promoción de la Ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo ves? Pues suena bastante bien, entonces apuntadísimo para que este jueves estemos ahí presentes. Por supuesto, Roberto. Oigan, pero no se vayan, porque todavía vamos a sacarle los tips a Liz sobre... Pues vamos a esta cuestión de hacer el cochinito para que este año realmente sí viajemos. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. 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 O sea, ya ni siquiera uno aborta la misión. Sí. Pero uno que todos tenemos así como de anhelo es el poder viajar, porque pues obviamente también el estilo de vida que tú ves, que la selfie, que el Face, que el Instagram, de repente los amigos como que te invitan o te contagian o incluso hasta te compiten. Claro. Para poder irte de viaje. ¿Cómo nos vamos de viaje si luego no somos organizados? ¿Tú qué sugieres? Bueno, lo primero es lo primero. Acaba de pasar, y no sé si tú lo escuchaste, el Blue Monday. Sí, fue la semana pasada. Bueno, es cierto el Blue Monday. A mí me dio el Blue Monday porque no he viajado. Bueno, ya pude ir, fui de fin de semana a Cocoyoc y porque ya me estaba dando el tramafad, como dicen, porque no había salido. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hoy tenemos verdaderamente en la mano la posibilidad de viajar, Roberto. Sí. En una, en tu tablet, en tu teléfono. Tenemos que planear, primero, cuánto tengo. No nada más en dinero. ¿Cuánto dinero voy a recibir? ¿Cuánto debo de pagar? Por favor, organicémonos. No retaquen las tarjetas de crédito. Ahorita es el monte de piedra del más favorecido y todas las casas de préstamo, porque ya está la plancha y a la abuelita la quieren empeñar. No, por favor, no lleguemos a eso a menos que sea necesario. Pero para viajar, Roberto, la planeación sí es importante. Claro. Si podemos ir ahorrando un poco, recordemos que viene un puente. Normalmente en puente, Semana Santa, verano. ¿Te sabes cuándo es el puente? El 5 de febrero. Mira, porque tengo amigos que sí se van puente tras puente, o sea, los van cachando. Sí, y ¿sabes qué? Ya ahorita estamos tarde para este puente. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita ya empiezan los precios altos. Sin embargo, yo les quiero decir, como esta es una temporada que se le llama obviamente baja, porque toda la gente ya regresó, está gastada. Las aerolíneas hacen ofertas extraordinarias. Yo te puedo decir, ahorita acaba de terminar el outlet de Interjet, que suba hasta el 70% de descuento. Sí. Se sale bien. Comprobado. Comprobado. Volaris también. Aeroméxico, lo mismo. O sea, Viva Aerobus mantiene mucho los precios muy bajos. Yo hoy por hoy, se los digo, porque analizando posibilidades de viaje, que quiero ir a Houston, que quiero ir a Ixtapa muy pronto, estuve checando los precios. Y te quiero decir, Viva Aerobus, por ejemplo, es la más económica para Ixtapa, pero por mucho. Así te lo digo, por mucho. Una diferencia, y lo siento Aeroméxico, los amo, pero de poder comprar en 6 mil pesos un boleto a Ixtapa, te salen 1,200 con Viva Aerobus. Por eso, ojo, nunca se vayan con la primera. No se duerman con el canto de las sirenas. Checar precios. Checar primero su presupuesto. ¿Cuándo puedo viajar? ¿Qué debo de tener de dinero? Lo primero es cómo voy a llegar. ADO tiene un programa también extraordinario en los autobuses. Está la primera Plus. Están diferentes autobuses que no tienen que viajar en avión necesariamente. Si van con la familia, yo les recomiendo, les sale más económico viajar en autobús, más seguro y más tranquilos, que viajar en el propio auto. Claro. Entonces, si no van a salir al extranjero, su posibilidad no les da para el extranjero. Conozcan México, por el amor de Dios. Irnos a Morelia. De Morelia te vas a Siragüen. A Hidalgo. A Hidalgo. O sea, tantas cosas que hay que... Yo veo a un amigo que sube y le digo, ¿cómo le haces para conocer tantos lugares? Porque yo no conozco todo eso que él llega a postear precisamente de Hidalgo, porque yo supo que hay de familiares y por ahí va, ¿no? Pero sí me llama la atención. Tula es precioso en cuanto a los gigantes. Sí, claro. Se come rico. Recordemos además, fíjate, hablando de... Yo me voy brincando de un tema a otro amigo, ya me conocen. No se pierdan en Pachuca. Ustedes saben que fue una zona minera muy importante. Y los primeros que llegaron ahí fueron los ingleses. De ahí que los pastes, que les llamamos pastes aquí en México, es pastry en inglés. Y ellos trajeron esa receta desde Inglaterra. Y luego está ahí un panteón. Ahora sí que es un panteón fantástico. No dejen de visitarlo. Están las tumbas de los primeros que llegaron, de los mineros. Tiene unos monumentos increíbles. Es un panteón, sí, muy fantasmagórico, debo decirlo. Se cuentan muchas leyendas e historias. Pero es de los panteones más antiguos de nuestro país. Ahorita que dices de Hidalgo, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Por mencionar algo. Comer rico, visitar algo diferente. Pero a cualquier lugar de la República, quieren playa. Ahorita a todo el mundo se nos antoja una playa por el frío que hemos tenido. Sí, 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 por favor. Y que seguirá y seguirá. Como la que tenemos acá, que es Cabo. Sí, Los Cabos, que es una maravilla. Ahora sí que es una maravilla natural. Ahí está. Exactamente. Y fíjate ahorita que mencionaba, en Real del Monte es donde está el panteón inglés, al que me refiero. Pero bueno, está cerquita de Pachuca, de todas maneras. Sí, se acerca. Conózcanse todo el estado de una vez. Pero lo que es impresionante, además, te voy a decir que tenemos en México, cultura, gastronomía, historia, la propia ciudad de México. Si salimos hacia el estado de México, Roberto, no se pierda en el Museo del Virreinato, en Tepozotlán. Es increíble. Es increíble. Qué bueno que no me mandaste Catepeque. No, bueno, Catepeque está un poco más lejos y tendrá lo suyo, tendrá lo suyo también. No, quería ver la reacción de alguien. De la productora, este, con todo gusto. No es cierto. Yo he ido poco, pero sí, he ido también. Hay que tomar sus precauciones. Bueno, pues mira, como todo en la vida, ¿eh? Si te vas a Chicago en una de esas, ¿qué sabe? Ya estoy como Trump, ¿no? No, no. Así de México es el peor. No, no, para nada, para nada. Pero sí te puedo decir que cerca también están los Arcos del Sitio. Los Arcos del Sitio es un lugar que es el acueducto más alto de toda Latinoamérica que hicieron los españoles. Tiene cuatro pisos y está tan bien construido. Es del año 1500 y fracción, no tengo la fecha exacta, pero ahí se acostumbra mucho a ir, tomarse fotos, hacer un picnic. Van muchos chicos y chicas, gente o gente un poco más grande, pero en grupos de motociclistas. A mí me tocó ir con el que era mi novio, que tenía una moto muy padre hace algunos ayeres. Y nos encantaba andar en carretera. Entonces, este, hay veces... Coméntalo, por favor. Aquí nos están poniendo un anuncio. Acá en Ecatepec no tenemos nieve, pero tenemos góndolas. De plano en tiempo de lluvias, su inflable, salen en lancha con motor fuera de borda. Se inunde allá, o sea, no, no es cierto. No, qué mentira. Solo el metro se nos inunde y tenemos cascadas naturales, ¿se acuerdan? Esperemos que este año no nos caigan esas lluvias torrenciales, por favor. No, sí, no, no. Pero... Es que ha estado el clima muy loco, ¿no? Muy loco. Y dicen que no hay cambio climático. No, no, no. Pero bueno, tenemos, hemos tenido temperaturas que jamás en la vida se habían visto en México. De bajo cero. Y qué decimos del norte, ¿no? Este, que han estado hasta 20 bajo cero, es impresionante. Queremos que ya, además tenemos sol, pero queremos que ya llegue la primavera y que chance un poquito del verano, porque ya no surge el calorcito. Sí. Y hablando de playas, no solamente tenemos que ir, digo, las playas mexicanas, las más famosas, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún, Playa del Carmen, vayan a Tuxpan. ¿Por qué no conocemos Cipolite? Porque Tuxpan, Veracruz, Cipolite. No conoces. Yo sí conozco. Sí, pero vamos, ¿cuánta gente hay que no conoce por tu escondido? Pero no vayan, ¿eh? No vayan, para que siga tan maravilloso. Siga siendo virgen. Siga siendo maravilloso el lugar. Y barato, además. Además, es que sí, son lugares. Y la playa es divina, ¿eh? Que es divino. Yo no conozco Cipolite. Mira. Cipolite es donde se desnudan. No, no, o sea, ese es un gran mito. Nada más hay una playa donde si gustas puedes hacerlo. Ah, no. Yo no porque vacío la playa. Pero es una playita, o sea, en cambio, y todo el Cipolite está súper bien, o sea, y la arena bien. No, ya debe estar mejor en la playa nudista. No, está hermoso, está hermoso. Y herve el agua también en Oaxaca, también, que se me antoja muchísimo. Precioso. Gracias, señorita productora. Sí. Oye, las cascadas en Chiapas. El Cañón del Sumidero. Las cascadas de, este... Vale la pena hacer un tour por carretera. Sí. Digo, ahí nada más alguien que sí sepa manejar muy bien, porque obviamente hay que subir la sierra para llegar a la costa de Oaxaca. Sí, claro. Entonces, pero una vez ahí, pues, te puedes ir a Mazunte, ¿no? Ay, dale, es precioso. Es que hay muchos lugares. A Puerto Escondido, te vas a Huatulco, que está a nada. Sí, está muy cerca. Está muy cerca. Sí, de hecho, para llegar a Cipolite, a Cipolite, está justo en el punto medio de Puerto Escondido y de Huatulco. Entonces, tú puedes llegar, si quieres, puedes llegar por avión. Claro. Entonces, de ahí tomas... Sí, yo he ido por avión, pero... Exacto. Entonces, para llegar allá, tomas un taxi o te subes a un colectivo. Claro. Pero el taxi no es caro y la estancia está muy padre. Y comes delicioso. Eso, la comida, la comida, la comida es deliciosa, todo, nuestro país tiene un panorama espectacular en comida, en gastronomía, muy posicionado a nivel internacional, con un gran renombre. Y yo creo que algo de lo más importante es que, precisamente, gracias a nuestra comida nos siguen reconociendo y conociendo en el mundo. Mucha gente no conoce México, pero prueba nuestra gastronomía y dice, ¿y qué más? Porque esto es maravilloso. Claro. Y entonces vienen y aprovechan cultura, playa, y tú dijiste lo más importante al iniciar el programa, Roberto, y a nosotros, los mexicanos. Somos de sonrisa fácil, naturalmente amables, aunque digan todo lo contrario. Y la gente a la que le han preguntado hasta por encuesta, la gente lo dice, ¿qué es lo que más te gusta de México? Su gente. Y nosotros, los mexicanos, tenemos la maravillosa oportunidad de ser los mejores embajadores turísticos. Claro. A donde vamos, portémonos bien, por favor, para decir orgullosamente somos mexicanos, e invitar a que la gente venga a México y la pase sensacional. Totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir, por ejemplo, y esto es una realidad, el que venga ahora a este evento, que ahorita están ya en pleno trabajo, con muchísima actividad, Ernest Gooden y su equipo, trabajando con operadores mayoristas, con agencias, con líderes de opinión en cuanto a dónde ir y qué hacer, realmente nos debe de dar un indicativo de que somos muy, muy importantes para ellos, Roberto. Definitivo. Y el jueves lo vamos a acabar de comprobar, y a mí me encanta, además, el tema de que vamos a oír el coro, el coro gay de la Ciudad de México con el coro gay de la Ciudad de Los Ángeles. No imaginamos la coordinación, ¿eh? Imagínate, son, creo que van a ser 50 o 60 participantes. Alguien no debe de estar durmiendo. No, yo estoy segura que no, pero además, el saber toda esta oferta turística, porque Los Ángeles, la propia Ciudad de Los Ángeles… Pero este evento es para los operadores. Para los mexicanos, los operadores mexicanos. Ah, ok, obviamente, perfecto. Y este, pocos hemos sido los medios invitados, pero muy felices de poder estar ahí y de poderles traer en el próximo programa. ¿Cómo ves, Roberto, si lo hacemos solo de Los Ángeles y les traemos todas esas novedades que puede haber? Parece muy bien, oigan, 70 personas participan en los coros. No, y es un evento como para 300 personas, toda la industria turística importantísima del área metropolitana y vienen incluso del interior de la República. Van a estar reunidos ahí para ver toda esta oferta turística que traen. Vienen 11 members, que les llaman, a mostrar su oferta turística, desde hoteles, destinos, parques de diversiones. Y no nos equivoquemos, digo, Disneylandia, pues a todo mundo le gusta. Yo ya estoy hasta acá de Disneylandia. No, no es cierto, me sigue gustando. Pero la verdad es que no está en Los Ángeles. No, está en Anaheim. Pero en Los Ángeles tenemos los Estudios Universal, que no se los deben de perder. Es como para un sitio de tres días. Por supuesto que es fantástico. Tenemos muy cerca a West Hollywood. Bueno, una de mis películas favoritas, por supuesto, es Mujer Bonita, Pretty Woman. Y estuvo filmada, obviamente, en este hotel tan emblemático de Los Ángeles. Ahorita se me fue el nombre, me voy a acordar. Hay otro hotel increíble que se llama Billboard, que lo utilizan mucho para hacer filmaciones de diferentes películas. Y todo lo que es West Hollywood, pues donde viven todas las, la gente muy famosa, donde te puedes cruzar en la calle con gente que dices, ay, pero este es un actor o este es una actriz. Claro. Y luego tienes esta vida de las estrellas, la vida nocturna. La vida de los santos. Algo muy, bueno, los santos, no, por favor, yo qué les quiero decir. Sunset Boulevard. Sí, nos encantan Los Ángeles. Los Ángeles, que en Los Ángeles quiero darles un dato para que ustedes sepan. Saben ustedes que toda la Alta California y nuestra California, Baja California, toda la Alta California, que era de México, pues estuvo obviamente adoctrinada, visitada por sacerdotes y monjes franciscanos. Entonces, por eso todas las ciudades o la gran mayoría de las ciudades californianas son con nombres de santos, Santa Bárbara, San Francisco, San Diego, etcétera, etcétera. Pero la ciudad de Los Ángeles, la gente decía, bueno, todos tienen nombre de santo, ¿por qué la ciudad de Los Ángeles es de Los Ángeles? Ustedes se juntan todos. Bueno, además, y los diablos, no, los que nos portamos mal. No, ¿sabes cómo se llamó originalmente? ¿Cómo? Santa María de la Porciúncula, Nuestra Señora de Los Ángeles. No, dejan en Los Ángeles, está muy complicado. Por eso lo dejaron en Los Ángeles. Y hoy el aeropuerto es LAX. Así que, último tip, antes de subirse un avión, toquen el avión, suban con el pie derecho y volteen hacia atrás, al jetway, al gusano que le llamamos. ¿Para qué? Para que sigan viajando, para que suban con el pie derecho y les vaya muy bien, y para que siempre regresen al lugar de donde salen. Pues ahí está. Oigan, ya nos tenemos que ingresar. ¡Vámonos! Claro, y pues estamos con el pendiente para que la próxima platiquemos sobre toda esta oferta que estamos teniendo en Los Ángeles. Claro, y otras ciudades, por supuesto, también, mi querido Roberto y amigos. Gracias, gracias por el espacio. Gracias, Roberto, ya nos estamos viendo la semana que atrevo. Gracias. Gracias.